Ah, está aquí, y yo metiéndome con él. Brian está perdiendo el vaso a dos peros. Sí, sí, venga, dale. Suerte, hasta luego. Suerte, a pasarlo bien. Suerte otra vez. Y que no te caiga ahora. Esos peros, tío. Venga, hasta luego, suerte. A ver si ahora va bien, tío. Porque es que ya se lo tiene armas. Como si es el Battlefield 3. Buah, está mierda más para atrás. No, era otro. Antes era Laguna 3, ¿no? Yo sé, no, pero este lo vamos a ultimar en el contraer. Yo sé. Aquí sí lo has corretado muy bien al principio. Tengo que poner todas las habilidades. Ya estoy aquí. Mierda, y tengo este cuadro, tío. Alfa se puede tirar, ¿eh? En tal caso de que... En el caso de que no se hinchan las pelotas, ¿no? Pues empieza muy tarde. Ya tendría que estar colado. No, y como he tenido que ponerme las putas aquí, ¿eh? No me mata. Estoy subiendo el graneta. No me mata, no me mata si no se hace. Ya se ha muerto. Está muerto, se ha muerto. Por cita. Ahí viene. Seguimos. En la ventana. En la ventana. Buah. No tengo... Sí, sí, sí que tienes. Te está rebasticando. Está en una esquina uno de ellos. En el río, en el río. Te viene por delante. Ya, ya, ya. Está muerto, está muerto. Retrocede, Nacen. Ya, ya. Me pilló tan lejos imposible. Este es el texto. Rapa, este me muerto. Necesito un botiquín. Necesito un botiquín, ya. No, no, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. Aguanta, aguanta, Hernán. Súbete, Hernán. Aguanta, Hernán. Aguanta, Hernán, por tu madre. Te entra a uno. Pero, tío, no me disparan. Joder, macho. Ah. Me pilló. Heidi, cierra, por favor. Heidi. No. O sea, cierra. Serio. Estoy poniendo a hacer nada, tío. Cada vez que lo pagas, como muero. Este mapa no me gusta, ¿no? Este mapa no me gusta, ¿no? ¿Cómo hay un solo? Estoy tratando de jugar. Pero, no, al frente, tío. Como es todo. No, no, what are you doing out there? You have a gaspish? It's an enemy artillery, though. Por la derecha vienen. Detrás, Hernán. Detrás te van a venir. Hey, man. What the fuck are you thinking? Ah, ah, pero vienen unos grimes. Mierda, me ha cajado. Ay, Diego, sí. Los grimes no te pasasen. Tengo que atacar todos a la vez, ¿eh? Por un lado. Es que se han colado todo el puto rato. Seis vías. Espérate que te hagas cerrado la puerta, es que no me entero en nada. Ah, bueno. Muy, muy, muy mal. Esta partida. Arriba, arriba, en el granero. Muerto. Otro más. Por la zona de abajo. Arriba, en el tejado, hay uno. Muerto. Te revivo. Hay otro en el granero. Corre, parte de atrás. Corre, te revivo. Están en la zona de la derecha. Están en la zona de la derecha. En el pegado. De la bomba. No, te entra uno. Arriba, sube para arriba. Ha entrado uno, Arnán. Con las escopetas. Te van con las escopetas, tío. Te ha matado, Arnán. Ah, tío. Venga, hombre. Intenta avanzar. Gracias, Arnán. Un pelinín, eh. No, más del granero. No. Yo es que a Arnán ni lo oigo, tío. No, no, del Arnán. Tenemos un problema con el micro, eh. Acordaos que le pueden llegar a la casa. No, 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 del Arnán. Qué mal es que va en la primera, tío. Estamos aquí al lado, parece. Han entrado, han entrado, han entrado, han entrado, han entrado. Han entrado. ¿Por dónde, tío? Lo maté. No estáis, tío. Hostia, estáis al lado, y yo no sé siquiera se cuenta. No me doy cuenta yo que no estaba. Seguimos ligar por el mapa. Sí, ahora no se la acabe del pico de rato. Están ahí delante del granero. Los veo, los veo. Los veo. Uno en cada esquina. El médico ha revivido a una y están entrando Cuidado en alfa, te van a entrar Están en alfa, están en alfa con escopeta Hazte, lo tienes ahí delante, tío Yo lo único que estaba haciendo la retalga Están detrás, están detrás, están detrás ya Tienen mucho lag, tienen mucho lag Y hay tres dentro de la casa Tienen en el tejado La misma gente en el mismo mapa, eh Uno fuera ya No los veo Vale, me los he encontrado, enfrenta a los tres, ¿qué? Debajo de esto, Lid? Sí, eh Bravo, bravo, la están armando, la están armando, la están armando No, no la están armando Que no Hay uno, hay uno al lado Hay uno al lado de la bomba, eh Estaban al lado, joder, pero no los estaban armando Ahora sí que están armando Ahora sí Bien, bien, bien Bien, bien, bien Que había puesto bombas Hay varios Vale, me... Me he cargado otro, médico Dos, dos, dos en la casa Con las coquetas me mató Me mató el ingeniero con las coquetas ¡Vamos! No le vi No lo vi ¿Cómo apareció tan rápido el médico Si lo maté yo? ¡Ya! ¡¡Cuperos imp Zariltr真的是овали! Usted sí Lo digo, no sé . Si pudo a final para ti No lo hago delante No lo sé, no veo, no sé, a ver cómo me huele a las imágenes. Dios mío, me ha jodido a darles tiros, tío, y no me ha...